Ahora está con nosotros César Zamora, presidente de la Cámara de Energía. Muchas gracias César por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Comencemos platicando sobre lo que más interesa a los televidentes, que es el tema de la tarifa. ¿Cuándo se reunirán para negociar la próxima reducción? Yo creo que para final de este mes estamos programados a sentarnos con las autoridades. Entonces, las buenas noticias son que hemos visto que el precio promedio del búnker, que es el precio de referencia para la tarifa eléctrica en Nicaragua, lleva un comportamiento de alrededor de 26 dólares en lo que va del año. Si lo comparamos con los primeros seis meses de 2015, que el promedio fue de 47 dólares, hay una diferencia de 21 dólares en relación al año pasado. Es cierto, en los últimos dos meses habíamos hecho una proyección con 25 dólares el barril, hoy estamos en 32 dólares el barril, el mes de junio fue un promedio de 35 dólares, entonces al final creemos que podemos terminar el año con un precio promedio de alrededor de 30 dólares el barril, si todo se comporta como lo estamos viendo, lo cual hace que el sector tenga ahorros. ¿Y esos ahorros se podrían traducir en una mayor reducción en la tarifa? Acordémonos que hay una ley en donde hay que pagar un porcentaje a la deuda que tenemos con Venezuela, otro porcentaje que va para la reducción de pobreza, y un 40% que va para la tarifa eléctrica. Entonces nosotros creemos que va a ser muy importante cómo proyectemos el futuro de cara a una reducción, pero el sector... ¿De cuánto podría ser la reducción que estaría negociando a finales de julio? Eso es lo que todavía no te puedo dar un número porque hemos visto, por ejemplo, en el mes de junio, Nicaragua importó el 5% de su demanda, y esa importación es fundamentalmente buena porque la importación que viene de afuera sustituye energía más cara que en el país, ¿verdad? Entonces ahí también se está haciendo un esfuerzo para seguir reduciendo ahorros a la tarifa, pero el número exacto no lo tengo todavía. Yo sé los números de petróleo, luego hay que ver kilovatios hora, qué porcentaje fue con búnker, qué porcentaje fue con renovable. Por lo general en el segundo trimestre del año ya hay más energía térmica, que es más barata por el precio del búnker. Entonces las expectativas son en lo positivo, el gobierno tiende a ser muy conservador porque es un tema sensitivo para las autoridades, pero esperemos que podamos obtener una reducción. Yo creo que los números nuestros dan que ya llevamos 14% de reducción en año y medio, y yo creo que podemos terminar el año con reducciones del orden de 17, 16%. ¿Qué era lo que ustedes habían... Lo que hemos programado y los precios internacionales de combustibles se han movido en esa dirección, lo cual es bueno para el país. Para entender un poco y para que el televidente entienda, ¿cómo se hace el cálculo de la tarifa energética actualmente en el país? Lo que se hace es que se recorren, se cobran todos los costos de todas las generadoras, el número uno. Luego se cobra el costo de la transmisión de alta tensión. Luego se suma el costo de la distribución. Se consigue un precio promedio, ¿verdad? Hoy el componente de generación eléctrica de producción por los generadores representa alrededor del 60% del costo, la transmisión representa un 5% y el 35% es el costo de la distribuidora. Entonces ahí va incluido el tema de pérdidas, ¿verdad? Que de alguna manera es el talón de Aquiles del sector eléctrico nicaragüense, en donde la distribuidora tiene que hacer un mayor esfuerzo para ir reduciendo esas pérdidas. Y es un poco lo que hay que ir discutiendo con las autoridades, ¿verdad? ¿Cómo va eso de la reducción de pérdidas? Vos decías en una entrevista con el diario La Prensa que para una reducción, una mayor reducción de la tarifa de la energía, el cálculo se debería hacer basado más bien en el tema de lo que cuesta producir esta energía, que es una cosa que no se está haciendo en Nicaragua. Y eso tiene que ver más con el pliego tarifario, ¿verdad? Porque es un sector donde hay subsidios cruzados y donde se paga electricidad por el tipo de usuario que es, no por el tipo de consumo que hace el usuario, ¿verdad? Entonces, sí, eso es un tema que es un tema sumamente político, es un tema que en un año electoral no se va a discutir. De eso estamos claros, pero esperemos que el próximo año ya ha habido acercamientos con el Gabinete Energético para que empecemos seriamente a discutir ese tema el próximo año. ¿Y crees que habría apertura de parte del gobierno? Yo creo que hay funcionarios de las autoridades que están dispuestos a tocar el tema. Yo creo que si queremos atraer inversión en Nicaragua, una inversión que realmente revolucione el sistema económico del país, requerimos de tener una tarifa que atraiga inversionistas. Las actuales tarifas que hay en Nicaragua son un freno a esa inversión, ¿verdad? Y es una discusión que tenemos que tener con las autoridades de cara al futuro. Pero también, además de la inversión, que es muy importante, porque se hace la economía nicaragüense más competitiva, también está el tema del nicaragüense que dice, bueno, a mí me está sangrando el costo de la energía. Es un costo... Es así, va a todos los bolsillos de todos los nicaragüenses. Incluso decías que era el más alto de Latinoamérica. Hay un segmento que paga la energía más barata de Centroamérica, que es el subsidiado, pero el que consume arriba de mil kilovatos paga la energía más cara de, posiblemente, sin duda alguna de América Latina. Y entonces ahí es otro freno, ¿verdad? A poder consumir más, que haya más energía y que, de alguna manera, se haga más democrático el proceso de asignar las tarifas para todo el mundo. Que haya más justicia en ese tema. Es un tema político porque los que empezamos a distorsionar este tema de las tarifas fuimos los empresarios, ¿verdad? Por 30 años hemos ido al gobierno a pedirle tratos preferenciales, ya sea para riego, ya sea para industria, ya sea... Y los que han terminado pagando estas deformaciones han terminado siendo el sector residencial alto y el comercio en Nicaragua, ¿verdad? Entonces hay un clamor que pasa por lo que hemos logrado como país, ¿verdad? Se ha traído mucha inversión, se ha dado acceso a más electricidad, a más nicaragüenses, pero para hacer esto más equitativo tenemos que ir trabajando también temas como la reducción de pérdidas, ¿verdad? Que es una tarea de los distribuidores para abarantar la tarifa y también el tema del pliego tarifario. ¿Qué le responderías vos a las críticas que se hicieron por parte principalmente de la sociedad cuando en abril la reducción de la tarifa fue mínima? Algunos hablaron hasta de una burla. Los números son los números, ¿verdad? Uno defiende lo que puede defender, pero hay una ley, ¿verdad? Y tenemos... Esa ley frena las posibilidades de que se reduzca aún más la tarifa y existe esa deuda con Venezuela. Es una realidad. 53% se paga. Así es. Es decir, el año pasado hubo un ahorro de 130 millones de dólares, un poco más de 130 millones de dólares, 53% de ese dinero fue para pagar la deuda. Este año también la ley contempla que sea alrededor del 45% va para el apago de la deuda, más se ha incrementado para reducción de las tarifas y también hay un gasto social que fundamentalmente hasta donde tengo yo entendido es para pagarle subsidios al tema de NACAL. Al final el agua es energía y la demanda más alta, el consumidor más alto de energía en el país es NACAL. Entonces hay que de alguna manera subsidiarlo a través de estos programas para que el agua no se encarezca en el país. Entonces estamos con muchas ineficiencias en diferentes sectores para actuar con eso, pero ya hemos logrado hace un año y medio, personeros del gobierno decían que no iba a haber ningún tipo de reducción. Ya hemos logrado en este año y medio 14%, lo cual yo creo que es un número importante teniendo en cuenta la deuda que se tiene con Venezuela y esperemos seguir con el comportamiento actual de los precios del combustible, con las importaciones de energía y con la matriz energética que tenemos, seguir ahorrando en el sector. Esperemos también que la distribuidora ponga de su parte y que tenga programas agresivos para la reducción de pérdidas para que el próximo año también el factor de reducción de pérdidas que se va a reducir el próximo año sea un poco mayor y así poder tener espacios, poco a poco, irle dando al consumidor mayor nivel de ahorro. Ustedes del sector energético tenían planes de que se vaya superando, se vaya cambiando la matriz energética en el país, aumentando la cantidad de energía que se produce por fuentes renovables. Correcto. Hablaban hasta de un 70%, ¿se mantienen esos planes o cómo puede impactar el hecho de que Tumarín, por ejemplo, esté ahora en el INVO, este proyecto? Esos planes se hicieron cuando el precio del combustible estaba en 100 dólares, hoy el precio del combustible o el búnker está en 35 dólares y yo creo que hoy si hubiera una licitación para poner kilovatios hora, nadie podría competir con búnker. Y precisamente en un par de meses va a entrar una planta de 140 megas de albaniza a generar con búnker, va a ser el precio más barato, es una planta nueva que hay que pagar la inversión, pero es una planta sumamente eficiente y eso va a poner un poco ya... Yo creo que una matriz de 60% renovable, 40% térmica es a lo que deberíamos aspirar como país. Yo creo que eso es lo que le da fortaleza al sector, la mayor limitación que tiene el sector eléctrico en cuanto a generación es la capacidad que tengamos de entregar potencia en el sistema. Estamos muy limitados y esta planta de albaniza que entra al sistema en un par de meses va a ayudar a fortalecer eso y yo creo que poco a poco vamos a ir ordenando la carga. Ahí se va trabajando, pero las noticias del sector son, creo yo, positivas. No se resuelva todo en un año, pero sí yo creo que hay un diálogo importante entre cómo se planifica a través del gobierno y cómo estamos los empresarios del sector privado dispuestos a seguir invirtiendo en el país para poner la generación al servicio de un fin muy importante, que el consumidor final sea el beneficiario. A veces nos hemos equivocado en saber qué es o quién debería ser el fin y al final creo que ya tanto el gobierno como el sector privado estamos en sintonía de que el gran beneficiario tiene que ser el consumidor final, ¿verdad? Y vamos a trabajar en esa dirección. Y ustedes como sector, ¿qué saben sobre el tema de Tumarín? ¿Qué ha completamente descartado este proyecto? El gobierno está negociando la salida del proyecto y nos han pedido paciencia para manejar el tema y si te piden paciencia, paciencia les daremos, ¿verdad? Y el gobierno, hasta donde tengo entendido, está negociando la salida del proyecto. ¿Y hay posibilidades de que este proyecto se pueda revivir con nuevos inversores? ¿Es atractivo o lo suficientemente atractivo para que otro grupo se interese? El contrato es sumamente atractivo, ¿verdad? Es un súper contrato, pero no creo que en las actuales circunstancias el gobierno quiera negociar ese contrato en los mismos términos, ¿verdad? Y si lo van a hacer, pues hay pocas empresas que lo pueden hacer. Entonces, ese es un poco el dilema que tiene el gobierno en las manos, ¿no? Es un proyecto que tiene un muy buen contrato, ¿verdad? Pero que en estos momentos es un golpe directo al bolsillo de los nicaragüenses porque es una energía sumamente cara. Muchas gracias, César, por estar hoy con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias, César, por estar hoy con nosotros en el programa.